Como organización que somos, y creo que eso es lo que nos confiere a nosotros, siempre estar tratando de buscar para los trabajadores mejoras salariales y condiciones laborales. Si bien hemos cerrado un muy buen acuerdo del 34%, creo que una de las actividades privadas que mejor aumento ha conseguido, no es menos cierto que en nuestra zona, San Carlos de Bariloche y la región, a la cual tengo como responsabilidad, no hay aumento que alcance. Este 34% fue homologado hace una semana atrás, el primer 20% es no remunerativo para la actividad hotelera gastronómica, tanto de la FEGRA como de HT. Hay que recordar que son dos cámaras, la que mayor número de trabajadores tiene es la FEGRA, la que encierra toda la gastronomía y la hotelería de uno a cuatro estrellas. A partir de hace cuatro días fue homologado este acuerdo salarial, por ende los trabajadores van a comenzar a recibir el primer 20% retroactivo a junio no remunerativo, el otro 20% julio no remunerativo y en septiembre ya comenzarían a recibir con remuneración. Así que la verdad, vuelvo a decir, es un acuerdo importante, no podíamos pedir menos porque venimos ya solicitando siempre nosotros un poco más, pero Bariloche no alcanza, todo tiene que ver con todo. El aumento del gas para un trabajador al tarifazo que nosotros decimos no es el aumento salarial del 20% de un trabajador. Un trabajador que menos cobra hoy está arriba de 10.000 pesos, el que menos cobra y el que más cobra no alcanza a llegar a los 15.000. El trabajador de una estrella que tiene la posibilidad de tener gas porque no todos lo tienen, que pagaba 280, hoy va a tener que pagar 1.400 pesos. Por eso, ante estas situaciones, ante estas adversidades que siempre perjudican al bolsillo de nuestra familia, es que nosotros siempre vamos a estar tratando de ver la posibilidad de sentarnos con las cámaras para pedir una mejora. Así que estamos estudiándolo, estamos también tratando desde a nivel nacional que podamos sentarnos con la FEGRA y HT para buscar la posibilidad de un aliciente más para los trabajadores. Desde ya nosotros sabemos que el no lo tenemos de primera, pero seguimos buscando y peleando para conseguir una mejora salarial para nuestros trabajadores. Hay una preocupación generalizada aquí en nuestra ciudad con respecto a la temporada de invierno y la crisis que se vive económica a nivel nacional sí afectará directamente. Y hay un temor que se ve reflejado quizás en los niveles de ocupación, quizás no tanto en los niveles sino en lo que es las reservas, ¿no es cierto? Sí, los empresarios, yo tengo conocimiento por la misma Secretaría de Turismo que todos tienen una incertidumbre, pero no es menos cierto que acá hay dos segmentos de turismo. Primero está el de la FEGRA, que es el turismo estudiantil, ese segmento es fiel y ese es el que más tiene trabajadores nuestro. En este segmento nosotros tenemos arriba de 2.500 trabajadores, ¿sí? Eso es tan asegurado, ellos siempre van a tener garantizado sus 90 días, sus 60 días, sus 45 días. Es el otro segmento es el que está en una incertidumbre total porque no se vislumbra reservas a largo plazo como era antes. Pero también creemos que todos los trabajadores temporarios tienen asegurados sus días de trabajo como también su expectativa salarial en ese ámbito. Realmente creo que es trabajo a conciencia muchísimo de los empresarios, de la Secretaría de Turismo, de seguir promocionando en serio la tarifa de Bariloche, no inflarla tanto, cuidar al turista que viene para que se mande más turistas. Hoy la naturaleza nos ha castigado con no llegar a la nieve. Son muchas cosas, pero también nosotros siempre hemos dicho como organización que los empresarios ya saben que vivimos en una zona, que siempre una región, que la nieve hay que dejarla de pensar como una salida laboral o una salida turística. Tienen que empezar a buscar otro camino de promoción en el turismo. Si no, siempre va a ser esta cuestión de que pareciera que tenemos que estar agradeciendo el puesto de trabajo cuando realmente ellos ya tienen que abrir el mercado en real, buscar otra forma de turismo. Bariloche las tiene mucho. Y unirse entre ellos mismos y no que una parte ofrece una cosa y otros ofrecen otra. Eso le hace mal también al mercado turista. Las tarifas de Bariloche no son baratas, no son económicas. Y creo que son ellos los que se tienen que realmente poner en acuerdo todo y jugar todos para el mismo camino, que es que venga el turismo a Bariloche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!